¡Ahí como dice! ¿Cómo te quedas? ¿Sé? ¿Y para qué? ¿Dando amor? Si de chiquito soy así Pensó en verdad, dice la tele Todo interés, pero no Pero no tanto Boxearon juntos Con sus bolsillos Y entre a la guita se le iba Por él vivá Casando rode Dice a tu vieja Y yo sentí confundando No para alegrar Sé En tu cabeza hay muchas cosas Y la marquita se te mueve Pasa los bares y no te alcanzas ¿Cómo te pesa? ¿Cómo te pesa? ¿Pas a quedar? ¡48! 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